La jornada de hoy, lo primero que tenemos que hacer es felicitar a la Junta Nacional de Drogas por la convocatoria. Realmente cuando nos avisó Daniel y nos habló de la jornada de hoy y de que venían todos los coordinadores y que esto tenía una dimensión nacional y que era una jornada como la que recién se detallaba, la celebramos por la importancia del tema. Por la importancia del tema central y por la importancia de la coordinación entre las diferentes instituciones. Estamos hablando de temas que son tan importantes, que son tan centrales, que no dan margen a ningún tipo de ego institucional ni personal. Entonces, así como está entrevirado desde diferentes departamentos, pero entrevirado entre las diferentes instituciones, es algo bien importante porque quiere decir que hay una coordinación en forma permanente. coordinación de las diferentes realidades departamentales, pero coordinación entre los diferentes departamentos, porque esto tiene que redundar o tiene que alcanzar lo que es una estrategia nacional. Por tanto, Daniel, a través tuyo, felicitaciones a todo el equipo por la convocatoria y por el planteo. Felicitar a los que se vienen a participar de la jornada. Ya cuando nos cruzamos el ascensor, nos cruzamos abajo, ya nos hablaban de la importancia de una jornada de estas características porque hay vocación y porque hay intención de colaborar. Y es bueno que sea una convocatoria de coordinadores de todo el país porque cada departamento tiene su característica. Cada departamento sabe dónde está la esquina complicada del barrio. Cada departamento sabe dónde está la salida o la buena esquina o la buena plaza o la buena actividad que sea una actividad de salida o disuasiva para lo que no queremos que pase. Por eso también la importancia de la coordinación es que tenga la dimensión nacional y que tenga toda la referencia departamental. Cuando queremos cambiar en un tema o mejorar un tema que tenga la importancia y la jerarquía de lo que nos convoca, tenemos que empezar por los más cercanos. Porque podemos hablar de las grandes teorías, podemos evitar los grandes discursos, podemos generar jornadas como estas que son muy buenas, como decíamos, pero después tiene que bajar y se sabe lo que tiene que llegar. Y eso está en la esquina, está en la localidad, están las características departamentales y geográficas de los que cada uno conoce y cada uno interactúa con el de la institución que tiene que ser socia en temas de esta importancia. Es una jornada que aparte se da en forma oportuna porque se da allá en donde se va a tratar en rendición de cuentas lo que es el aumento en adicciones y salud mental. Entonces es oportuno generar esta convocatoria también que acompañan otro tipo de acciones que es a través de aumento de recursos que vaya si se necesitan cuando hablamos en tratamiento de adicciones. Y me parece también importante la convocatoria de las diferentes instituciones para dar la bienvenida a lo que tiene que ver con la seguridad, lo que tiene que ver con la niña y adolescencia, lo que tiene que ver con la rectoría de salud pública, lo que tiene que ver con la salud mental y vinculada a los prestadores públicos. Y este abordaje integral nos permite que desde las diferentes instituciones también tengamos que coordinar más en lo que tiene que ver con respuesta en tratamientos, por ejemplo, a adicciones. Lo hemos hablado mucho con los aquí presentes, pero no debe haber política de seguridad, o mejor dicho, política de lucha contra el narcotráfico más eficiente que trabajar en la prevención en materia de adicciones. Debe ser la más eficiente, porque las mayores dificultades, si hablamos en temas, justo está Diego acá, y por eso aprovecho la referencia y la mención, cuando vemos que el Ministerio del Interior permanentemente se están dando golpes al narcotráfico, porque a diario nos encontramos de captación de bocas de venta de drogas y de los cierres, pero todo ese trabajo que hay que reconocer del Ministerio del Interior, si vamos a una trayectoria anterior que tiene que ver con el tratamiento de adicciones, o una jugada antes con la prevención y promoción, la batalla es mucho más eficiente, porque no estamos llegando al ring, buscamos no llegar al ring. Cuando nos llegamos al ring es porque lamentablemente hay oferta, pero porque también hay demanda. Y cuando se habla de la coordinación entre instituciones, yo creo que los principales objetivos es no llegar a que haya demanda, porque la oferta se va a mantener, va a tener interés, y se va a dar todo ese mercado negro, pero tiene que estar la demanda. Porque si aparece solo la oferta, pero trabajamos en la prevención, trabajamos en que no exista la demanda, somos ya más eficientes desde el arranque. Y también en esto felicito nada más a la Junta, porque cuando nos estuvimos reuniendo, preparando el plan integral de adicciones y salud mental, Daniel siempre hacía referencia a aumentar la red de prevención. Y cuando se habla de aumentar la red de prevención, se está hablando de bienestar social. Y cuando se habla de aumentar la red de prevención, se habla del combate al narcotráfico. Y cuando se habla de aumentar la red de prevención, es evitar la angustia de tantas personas y tantas familias. Estamos hablando quizás de los temas más importantes, o de lo más importante lejos del país. Por las consecuencias que se dan. Son muy terrenales. Por eso la jornada de hoy también tiene mucha dimensión humana. No, o mejor dicho, lo que se apuesta mucho no es a tener que lamentar familiares o afectos sufriendo por seres queridos. Porque están entregando su vida a una adicción. Y todos lo conocemos. Están todos los rincones del país. Y por eso las dimensiones de las características apartamentales para hacer frente a este tipo de flagelos. Y por eso es lo importante de la pelea conjunta. Si pueden jugar 11, tenemos que jugar 11. No podemos reducir en acciones aisladas de instituciones en un tema que requiere de esa integralidad. Desde el Ministerio estamos trabajando mucho también en ese plan integral, en la prevención y promoción y en los tratamientos cuando lamentablemente se llega. Porque tampoco podemos desconocer que esto es parte de procesos. Y los procesos en el camino tenemos que atajar lamentablemente cuando ocurren circunstancias que requieran ese tipo de tratamiento. Y desde el Mies, básicamente, pero nosotros no podemos dejar de rendir cuentas cuando nos toca intervenir, aspiramos en el año 2024 a crear centros de inclusión y promoción de salud mental. Van a haber 7 centros a nivel país del INJU, que estos 7 centros lo que van a apuntar es por la parte positiva, justamente en la prevención de evitar que se llegue a las circunstancias más complejas. Y estos 7 centros van a estar 3 en la zona metropolitana, 4 en otro departamento. Van a alcanzar a 35.700 jóvenes en una tarea conjunta con INAW, porque las derivaciones tenemos que estar también conectados, tareas conjuntas con la ANEP y por supuesto que el resto de las instituciones aquí presentes, pero ahí se busca trabajar en la prevención y la promoción. Van a haber 700 de estos 35.700 jóvenes que van a estar en forma permanente, 100 por cada uno de los centros y 5.000 por cada uno de los centros que van a estar en actividades grupales y colectivas. Por otro lado, de protección social, de las situaciones de mayor vulnerabilidad que a veces conocemos, se va a trabajar en la prevención pero también en tratamiento. Vamos a llegar a 600 cupos 24 horas, vamos a llegar a 245 cupos diurnos, de respuesta diurna en articulación con la Junta y con ACE, y vamos a llegar también a generar 2 centros de referencia de 24 horas que va a recibir hasta 1.000, o mejor dicho, más de 1.000 consultas ambulatorias por mes que van a permitir descongestionar lo que son las diferentes consultas hospitalarias. Y estamos hablando de las situaciones de mayor vulnerabilidad como tiene que ver en que un día como el de hoy está durmiendo arriba de un cartón y se niega a ir a un centro producto de adicciones. 9 de cada 10 personas que están en situación de calle presentan consumo de sustancias psicoactivas. Personas que recuperan la libertad que lamentablemente la adicción, la necesidad de consumo, son las que llevan muchas veces a reincidencia o a situaciones de calle. Y acá estamos hablando que en este paraguas de protección social vamos a buscar dar una respuesta inmediata a ese tipo de circunstancias tan necesarias que son las causas que llevan a las consecuencias que lamentamos. Madres que necesitan, que están desesperadas porque no pueden pagar el tratamiento de sus hijos y que acá se va a poder dar una respuesta a través de las diferentes respuestas de las modalidades que les decía. Pero volviendo a lo del principio porque no queremos extender más, celebrar esta instancia porque la tolerancia cero que a veces está muy de moda en la expresión es la actitud con la que todos los días tenemos que vincular en materia de adicciones buscando evitar y prevenir que se caiga. No podemos perder más generaciones, no podemos perder más chiquilines que no expuesten a su bienestar diario y tengan que recurrir a estos flagelos. Y por eso desde el Ministerio y con el optimismo, con la expectativa convocatoria como esta, estar entera y total disposición para sumar nuestros esfuerzos, para complementar acciones y para poder generar en cada rincor del país que haya pedacitos más justos que nos permita con el correr del tiempo que el bienestar de las diferentes generaciones, que el bienestar de las personas hacen que seamos protagonistas de una sociedad más justa. Muchas gracias. Primero, excusar a la Ministra Karina Rando que está en una actividad en el interior del país y desde el Ministerio de Salud Pública para nosotros es muy importante ser parte de la Junta Nacional de Drogas y estar en la mañana de hoy compartiendo este espacio. Por varios motivos. Cuando las personas con situaciones de adicciones o consumo problemático llegan al sistema de salud, por lo general llegan en estados avanzados, en situaciones de complejidad. No es tan habitual que una persona llegue en un estado temprano a tener actividades de prevención o actividades de tratamiento que sean en estadios tempranos, sino que mayoritariamente se dan las otras situaciones, lo cual complejiza la situación desde el Sistema Nacional de Salud porque, como decía Martín, lo importante y lo más efectivo para las personas y para el sistema y para la sociedad es la prevención, es trabajar aún más en prevención, en captación y en eliminar la demanda o bajar la demanda. Creo que eso, no solamente para las cuestiones de adicciones o drogas, sino que todo el resto de las patologías o todo el resto de enfermedades crónicas o situaciones de salud, está demostrado que lo que se haga en prevención se ahorra en salud. La persona es de tratamientos. Así que esa es la verdadera importancia. Segundo motivo es que al Ministerio de Salud Pública se nos da el rol de rectoría en el Sistema Nacional Integrado de Salud, se nos da el rol de elaboración de las políticas públicas, el rol de la fiscalización, pero no tenemos tanto el rol de efector, el rol del prestador, no el de atención directa a las personas. Por eso el resultado de lo que se haga de los distintos organismos, desde ACE como nuestro socio natural en materia de atención a la población, desde la Junta, obviamente, el Mide, el Sinau, desde todos los organismos, repercute en la mejora de la salud de las personas. O sea, repercute en nuestro objetivo primordial que es mejorar la atención y mejorar la salud de todos. Somos socios naturales en ese sentido, por eso la integralidad y trabajar de manera coordinada y de manera interinstitucional, pero no solamente por lo que significa trabajar de manera interinstitucional, sino realizarlo directamente con hechos. Y tener la capacidad o la situación de trabajo en territorio es una característica que no sé en cuántas partes del mundo se da. Nosotros lo tenemos en Uruguay para distintos aspectos de la salud. Y voy a referirme a dos con resultados demostrados. Uno es los ECOED. ¿Qué son los ECOED? Son las juntas de emergencia o la derivación del Sistema Nacional de Emergencia a nivel local. Nos tocó pasar la crisis más importante de los últimos 100 años en materia de salud, que fue la pandemia de COVID. Y fueron los ECOED locales con los distintos niveles de gobierno, con el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, que dieron respuesta a situaciones locales. Porque es muy difícil desde Montevideo tener esa visión local, esa visión departamental. Nosotros podemos elaborar la política general. Podemos tener un plan generalizado mirando todo el paraguas de la situación de nuestro país. Pero no es lo mismo la situación de drogas o de adicciones en Rivera, en Artigas, en Salto, que en Rocha o en Colonia. Por eso es importante la derivación y el trabajo de los locales. Acá está el director de Rivera, el director de Artigas, que les tocó liderar esos procesos desde salud pública, en los ECOED, y la coordinación e integración con todas las instituciones. Eso es algo que funciona en nuestro país, que hoy es un éxito haber convocado a las juntas departamentales desde la Junta Nacional para justamente tener este espacio de intercambio y aprendizaje de experiencias. Tomando ese ejemplo, el año pasado, perdón, en el 2021, creamos los grupos departamentales de prevención del suicidio. también porque es una afectación que tiene que ver con lo que es el consumo también de sustancias que puede derivar en situaciones límites y el trabajo de los locales en ese sentido, con una mirada de salud mental, con una mirada de prevención, internalizando las políticas nacionales y creando nuevas con realidades locales para lo que es la prevención. En materia del plan que se está poniendo arriba de la mesa, que es un plan inédito en cuanto a su presupuesto, en cuanto a su integración coordinada y en cuanto a su aplicación, de nuevo, del Ministerio de Salud Pública, a mí me encantaría nombrar la cantidad de camas que se van a abrir, la cantidad de centros, pero estando base, que va a ser quien lo realice, nos toca la parte de elaboración de la política, coordinación, que todos los centros que se van a abrir para trabajo desde mí, desde hace, desde distintos lugares, cuenten con las habilitaciones correspondientes, el control correspondiente, las situaciones correspondientes y esa visión de elaboración de política nacional. El plan Familias Fuertes, que ese sí estamos llevando en territorio para lo que es el manejo y contención de los adolescentes y familias en el entendido del adulto responsable del menor y es la visión que le queremos dar y en ese sentido el trabajo que se está haciendo. Así que, por nuestra parte, impulsarlos a seguir trabajando juntos, impulsar a quienes van a estar día a día en el territorio, día a día trabajando, día a día con la gente, a seguir realizando esa tarea que desde el anonimato trae repercusiones en la calidad de vida de las personas. Hoy no es que estamos creando o estamos iniciando un camino, estamos retomando, estamos mejorando, estamos impulsando este camino desde hace algunos años en materia de tratamiento y de trabajo en coordinación. Desde nuestra parte, agradecerles a todos, agradecerles el trabajo y sin duda seguir esforzándonos porque lo que va a resultar va a ser en definitiva la mejora de la situación de las personas y sin duda vamos a estar salvando vidas. Muchas gracias. Para nosotros lo que está ocurriendo en la mañana de hoy es muy relevante, es muy significativo y queremos celebrarlo porque tiene el valor de todo lo que recién decían el ministro y el subsecretario, el valor de la articulación, el valor de la interinstitucionalidad bien entendida pero de la interinstitucionalidad real y efectiva y creo que además siendo nosotros lo que somos, todos los que estamos acá que somos servidores públicos, prácticamente todos los que estamos o por lo menos la enorme mayoría, creo que tenemos que asumir también colectivamente el imperativo de la eficiencia que es un imperativo funcional por nuestra condición de servidores públicos pero con relación a este tema yo diría que además es si se quiere hasta un imperativo ético por lo mucho que está en juego con relación a este asunto que hoy nos convoca. INAU participa activamente a lo largo y ancho del país de las juntas departamentales y de las juntas locales. Aquí están presentes varios compañeros y varias compañeras que han llegado de los puntos más lejanos del Uruguay y también por supuesto tenemos compañeros de la dirección de Montevideo, está la directora de Montevideo, está la directora de Adolescencia y por supuesto esto no solo expresa el compromiso institucional sino con relación a nosotros la necesidad imperiosa de que se haga realidad lo que hoy vinimos a empezar a construir o a seguir construyendo entre todos que es precisamente la labor coordinada y articulada entre los distintos organismos y las distintas instituciones del sector público. INAU tiene mucho para aportar en esa dimensión pero tiene mucha necesidad de recibir, de recibir apoyo y de recibir por lo tanto colaboración en el cometido que nosotros tenemos que cumplir que es el de proteger y el de promover a niños, a niñas y adolescentes y sin ninguna duda en esa perspectiva es absolutamente imperioso para nosotros poder formar parte de ámbitos de estas características. por eso cuando yo recién escuchaba al Ministro decir invocando a Daniela en el sentido de que es imprescindible ampliar la red y fortalecerla por cierto que coincidimos y compartimos eso porque con estos temas nosotros nos debatimos todos los días todos los días nos enfrentamos a estas realidades y particularmente a las consecuencias y a los coletazos que estas realidades representan. En el sistema de protección del INAU más, menos, nosotros tenemos ingresados en este momento en el orden de 3.000 adolescentes que han ingresado por las más diversas causas pero de acuerdo a los estudios y a las investigaciones que manejamos la mitad de ellos por lo menos lo han hecho por razones vinculadas a la violencia en sentido amplio y con relación a esas situaciones vinculadas a la violencia en sentido amplio buena parte de ellas probablemente la mayoría están emparentadas o atravesadas por situaciones vinculadas con el consumo problemático y con las adicciones. La de los propios adolescentes o las de sus referentes adultos porque provienen por lo tanto y por eso están bajo la tutela del Estado de ámbitos familiares y de entornos comunitarios de la debilidad suficiente como para que el Estado haya tenido que hacerse cargo y hoy entonces se encuentren institucionalizados. A eso hay que agregar los miles de jóvenes que se vinculan con el INAU a través de los centros juveniles que probablemente buena parte de ellos tal vez la mayoría porque por supuesto en esto creo que tampoco se trata de crear alarma por la alarma misma están tal vez aún lejos de caer en circunstancias de esta característica pero otros probablemente estén cerca y corriendo el riesgo hoy por lo tanto de caer en una realidad en la que cuando se cae todos sabemos las dificultades que después todos los días todos enfrentamos para poder revertir esas realidades. entonces vaya si para el INAU el tema de la prevención el tema del tratamiento y el tema de dar una respuesta eficaz desde lo público y por supuesto en articulación con lo privado resulta absolutamente esencial. Creo que la oportunidad de que como decía el Ministro Lema el gobierno haya marcado la centralidad en esta instancia presupuestal de la rendición de cuentas con relación a este asunto asignando recursos por supuesto que sin recursos nada puede hacerse pero sobre todo convocando a que en la aplicación y en la administración de esos recursos las distintas instituciones públicas y el sector público en la alianza estratégica que es absolutamente indispensable en estos temas con la sociedad civil coordinen su actuación optimicen la aplicación de los recursos y seamos por lo tanto o asumamos el desafío de ser más eficientes todos los días creo que todo eso define en este momento una gran oportunidad en la perspectiva de mirar de aquí hacia adelante nosotros por supuesto tenemos que atender a esa población numerosa y compleja desde el punto de vista de sus realidades y de sus contextos pero administramos muchos recursos también con relación a eso creo que deberíamos preguntarnos a esta altura si los recursos que administramos los que están hoy asignados en el presupuesto del INAO están bien administrados y en esto no es un tema de la autocrítica quienes somos responsables de administrarlos cotidianamente que somos quienes integramos el directorio del INAO digo esto en la perspectiva de que para nosotros aplicar esos recursos es siempre una actividad recepticia no la hacemos nosotros solos la hacemos conveniando con la sociedad civil la hacemos contratando los servicios que el sector público nos brinda y créanme allí hemos encontrado dificultades que no son de hoy que no son de ahora que son históricas que seguramente están enquistadas en el sistema y creo que esos obstáculos son también los que tenemos que proponernos remover para ser más eficientes para que los recursos que asignamos que son muy importantes los optimicemos de tal forma que más importantes por lo tanto sean los resultados en términos del retorno social que detrás de una política de drogas como la que aquí estamos entre todos tratando de articular podamos llevar adelante con eficacia y en una perspectiva de derechos así que yo agradezco enormemente esta convocatoria del día de hoy para nosotros es por cierto de enorme significación como dije antes cuenten con nosotros tengo que disculparme y esto no es contradictorio con todo lo que dije antes porque en lo que me es personal voy a tener que ausentarme me quedaría toda la jornada pero dentro de poco rato tengo que comparecer al Parlamento una comisión a la que hemos sido convocados y después estoy viajando al interior porque nos espera una intensa agenda en la noche de hoy y durante todo el día de mañana en Cerro Largo y 33 pero las compañeras y los compañeros que están acá por supuesto no solo van a permanecer porque para eso han venido sino que además lo van a hacer con la impronta y con el estilo que yo decía recién del compromiso que tenemos con este asunto porque todos los días repito nos interpela nos exige y nos desafía y por lo tanto estamos muy contentos de poder a partir de hoy sentirnos más acompañados de sentirnos en acción colectiva y conjunta y coordinada y articulada con todos los demás que me parece que es lo del principio eso lo que indica es que claramente hemos asumido ese imperativo ético ese sentido de conciencia que tenemos que tener en todo esto que es además la perspectiva de asumir esto como problema pero de asumirlo además con un sentido de solidaridad de que no somos indiferentes frente al asunto y de que no le asignamos culpa a aquel que en tal caso por distintas circunstancias de la vida hoy se ve enfrentado o enredado o en una situación de contexto problemático como consecuencia del consumo sino en tal caso asumir si se quiere con humildad la dosis de culpa colectiva que como sociedad en tal caso nosotros tenemos y asumiendola la tenemos que enfrentar para poderla conjurar muchas gracias a medida que yo lo sigo escuchando a Martín a José Luis a Eduardo a Pablo a Diego decía que suerte que están todas las voces está porque nos ayuda a tomar magnitud de la complejidad del fenómeno nosotros todos estamos acostumbrados a hablar del problema de las drogas y hablamos del problema de las drogas como si todos supiéramos de lo que estamos hablando y cuál es el problema de las drogas es un problema de salud pública es un problema de seguridad pública es un problema de derechos humanos es un problema de cómo impacta esto en la opinión pública cuál es el problema de las drogas bueno yo los invito a razonar afuera de la cajita feliz afuera de la caja en donde todas las respuestas nos vienen dadas ¿qué son las drogas? las drogas son sustancias que pueden tener un origen biológico vegetal animal mineral sintético natural son objetos que introducidas al organismo juegan un cierto efecto que afectan el sistema nervioso pero son objetos que están prohibidos la prohibición tiene distintos alcances en Uruguay nunca estuvo prohibido el uso pero si estaba prohibido el acceso objetos prohibidos y que otro objeto prohibido conocemos que no sean drogas que raro ¿no? es el único objeto prohibido que hay ¿por qué? porque hace mal para la salud no la sal de mesa hace mal para la salud y no hace bien para nada los revólveres hacen mal para la salud el veneno de ratas hace mal para la salud y no están prohibidos ¿por qué este conjunto de sustancias está prohibido? bueno lo que hay atrás son decisiones políticas de otro tipo y que además no son la consecuencia obligada de la ley de la naturaleza porque responden a un periodo muy breve en la historia de la humanidad la prohibición nunca estuvieron prohibidas lo que pasa es que hace más o menos un siglo la humanidad se le ocurrió hacer un experimento que fue prohibir porque yo me acuerdo cuando debatíamos el tema de la regulación de la marihuana en el parlamento no podemos hacer este experimento con nuestros muchachos el experimento lo estamos viviendo hace un siglo la prohibición y tuvimos los peores resultados posibles o sea estamos en condiciones de evaluar los resultados de este experimento que fue la prohibición y nunca tuvimos la catarata de problemas que tenemos el tsunami de problemas que tuvimos cuando se nos ocurrió prohibir o sea ninguno de los problemas que pretendiéramos resolver con la prohibición se resolvió es más agregamos nuevos agregamos nuevos problemas y cuál es la fantasía que hay atrás de la prohibición que en algún momento no va a haber más drogas un mundo sin drogas un mundo sin drogas es un buen letrero para una denominación religiosa pero es una mentira nunca hubo un mundo sin drogas y nunca va a haber un mundo sin drogas te lo prometo y a pesar de que en todos los debates yo me gusta mucho mirar la política de otros países y en todos los debates entre candidatos de presidente se promete en un país sin drogas es mentira están mintiéndole a la gente no va a haber nunca un mundo sin drogas y como vamos a convivir con las drogas para siempre lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar los riesgos y a disminuir los daños de esa convivencia eso es lo que tenemos que aprender a hacer como hacemos con todas las otras cosas no sé por qué nos llama la atención en el caso de las drogas qué quiere decir yo les hago el cuento que yo soy hipertenso y que todas las mañanas tomo balsartan e hidroclorotiazida pero mañana voy a ser hipertenso de vuelta y la semana que viene voy a ser hipertenso de vuelta y el año que viene voy a seguir siendo hipertenso si duro y por qué tomo entonces entregate no no gestiono los riesgos administro y trato de reducir los daños de convivir con eso bueno eso es lo que tiene que hacer la sociedad con la patología con esta patología qué es lo que hacemos cuando le decimos a la gente póngase el cinturón de seguridad prevenimos el accidente no gestionamos los riesgos y disminuimos los daños si se produce un accidente eso que hacemos para todas las cosas de la vida nos parece extraño proponerlo para las drogas es lo que tenemos que hacer gestionar los riesgos y reducir los daños de convivir de una convivencia a la que estamos si iba a decir condenados pero no es condenados a la que estamos a la que debemos hacernos a la idea porque insisto no están prohibidas porque hacen mal para la salud hay cosas que hacen mucho más mal para la salud y no se prohíben las armas se regulan se regulan que no es lo mismo que prohibir entonces desde que se nos ocurrió prohibir diseñamos dos estrategias para esta fantasía que es que va a haber un mundo sin drogas controlar la oferta y reducir la demanda controlar la oferta es la confesión de un fracaso porque cualquier persona en cualquier lugar del mundo que quiere consumir consume la oferta no la controlamos nosotros la controlan los narcos es mentira que controlamos la oferta no sigamos diciendo que vamos a controlar la oferta porque la oferta no la controlamos nosotros esa estrategia de gestión de control de la oferta es la confesión de un fracaso y la reducción de la demanda es el pronóstico de un fracaso porque la demanda no va a reducirse va a continuar aumentando pero no nos quepa duda es más la única sustancia psicoactiva droga que ha disminuido su uso en el mundo es una que no está prohibida que es el tabaco la única que disminuye su uso todas las prohibidas aumentan aumenta la cocaína aumenta todas las cosas están aumentando el consumo y señalar que las convenciones internacionales que establecieron la prohibición es la piedra angular sobre la que se basa esta lucha esta guerra esta batalla en la que los usuarios quedan atrapados en medio del fuego cruzado es una farsa porque ¿qué sustancias están prohibidas? ¿cuáles son las sustancias que están prohibidas? las que están en las listas de las convenciones todos los días le cambian una molécula y dejan de estar prohibidas y hay que agregarla al otro día todos los días se denuncia la caducidad de las listas que es una farsa hasta que no cambiemos la cabeza hasta que no nos cambiemos el chip hasta que no nos acostumbremos a razonar afuera de la caja vamos a seguir administrando los mismos problemas y vamos a seguir dando un paso al frente al borde del abismo como decía aquel ratificarnos en la guerra ratificarnos en la batalla ratificarnos en la lucha lo único que hace es demostrarnos que estamos equivocados y vamos a seguir empeorando hasta que no cambiemos el chip hasta que no cambiemos la cabeza miren ahora se puso de moda hablar del turismo para el cannabis si los turistas van a tener acceso o no al cannabis un turista puede venir al Uruguay y puede alquilar un auto comprar balas matar algunos animales cazar matar pescar con arpón tomar alcohol vino hasta desmayarse si consigue receta verde puede tomar psicofármacos puede hacer todo esto en el mismo día pero no puede consumir un gramo de cannabis porque capaz que le produzca una distorsión de la percepción bueno sabe que lo peor es que es mentira además consigue lo que está prohibido es que el Estado le diga donde consigue le tiene que decir el cuida coche esa es la hipocresía a la que nos ha conducido esta lógica de prohibición que nos tiene asfixiados y que a lo único que conduce es a más y a más y a más y a más fracasos hasta que no salgamos de la cajita entonces salir primero del prohibicionismo es un mandato histórico y es lo que tenemos que tener en la cabeza así como como destino siguiente paso introducirnos en el paradigma sanitarista esto es qué hace bien y qué hace mal para la salud pero ojo que ese no es el paso final pues es un paso muy importante el otro paso es el de los derechos humanos y eso es lo que tenemos que tener claro nosotros adoptamos desde que asumimos esta responsabilidad un lema para la Secretaría Nacional de Drogas que es salud libertad y solidaridad que eso me parece que tienen que ser como las ideas principales que tienen que orientar el trabajo en esto tenemos cuatro objetivos puntos cardinales a los que nos tenemos que aproximar cuando trabajemos en esta cosa la primera es sí el respeto de la libertad sí pero ojalá logremos aumentar la edad de inicio de los consumos en esta perspectiva de que vamos a coexistir siempre con el uso de sustancias lo que tenemos que lograr es que la gente consuma edades cada vez mayores y esto no quiere decir solamente ser mayor de 18 años ojalá más todavía las personas cuando razonen y cuando maduren y cuando logren avanzar ojalá logremos eso segundo aumentar la percepción de riesgo ¿por qué aumentar la percepción de riesgo? está bueno saber que todo consumo tiene riesgo todo consumo porque ojo que el mundo contemporáneo se rinde ante el altar del consumo nosotros podemos tener relaciones tóxicas con sustancias pero podemos tener relaciones tóxicas con el celular con la pornografía con internet con la pareja con todo eso se puede tener relaciones tóxicas y la paradoja es que como yo siempre digo hay violencia doméstica y por suerte a nadie se le ocurre prohibir los matrimonios si se nos ocurre con respecto a las drogas ¿no? y raro eso ¿no? porque hay algunos que como van a caer pero nos pasa con las drogas todos los días escuchamos publicidad del juego por ejemplo en la televisión y nadie se rasga las vestiduras pero como si hay ludópatas ¿por qué no prohíbe la... pero con las drogas si pasa eso a nadie se le ocurre en esto ¿no? todos yo he ido 8 kilómetros para atrás hasta mi casa a buscar el celular podemos tener relaciones tóxicas entonces la primera cosa es aumentar la edad de inicio segunda cosa es aumentar la percepción de riesgo eso quiere decir que la gente va a consumir menos no se hizo un estudio en Suiza y se le preguntaba a la gente sobre los problemas del consumo de cannabis en el observatorio europeo de drogas y se le preguntaba qué sabía si sabía que hacía mal o no sabía y había algunos que sabían mucho otros que no sabían nada unos tenían muchas certezas otros tenían muchas fantasías cuando se separó entre usuarios y no usuarios se dieron cuenta que los que más sabían de los riesgos del uso de cannabis eran los que usaban más pero el tema es que uno asume una decisión libre si sabe si no la decisión no es libre después que vos sabés que los riesgos que corres entonces tomás una decisión libre por eso hay que aumentar la percepción de riesgo hay que mejorar que la gente sepa que todo consumo tiene riesgo en esta sociedad en la que todos nos rendimos ante el altar del consumo el tercer objetivo que me parece muy importante es el involucramiento familiar estas cosas tienen que tener de los entornos familiares estas cosas tienen que tener en la que todos tenemos que estar metidos en estos días creo que mañana si no me equivoco van a empezar a salir unos spots publicitarios en los que nosotros vamos a incentivar el involucramiento de las personas en el uso de sustancias es el principal factor de protección el principal y involucramiento familiar no quiere decir que le ande revisando los bolsillos a ver que trajo y si trajo no, no quiere decir saber a qué hora vuelve saber con quién viene interesarse a dónde va saber lo que anda haciendo ese es otro objetivo fundamental y el último es tener servicios de calidad disponibles ¿qué quiere decir esto? tener bastantes servicios y tener cuidado con lo que se hace porque hay que ser respetuoso de los derechos humanos de los usuarios de drogas también no es cualquier cosa a veces uno escucha eso en los debates parlamentarios no podemos no hacer nada así a veces es mejor no hacer nada tenía una docente cuando yo preparaba un concurso que nos decía siempre muchachos no maten pacientes si no saben qué hacer no lo hagan bueno esto también pasa para las drogas no es verdad que no se puede no hacer nada a veces es mejor no hacer nada que hacer mal pero entonces tenemos que tener servicios de calidad accesibles y tenemos que tener servicios de calidad servicios de calidad y la calidad se prueba en la evidencia científica ojo con estas cosas esa cosa de yo sé como nadie lo que sufre un adicto porque yo lo experimenté en carne propia no eso no es así porque el mejor el mejor técnico para atender una leucemia no es el que padece leucemia el mejor técnico para atender una cardiopatía isquémica no es el que tuvo un infarto es el que estudió el que sabe el que se preparó no es a partir del sufrimiento que uno adquiere conocimiento hay que escuchar hay que ser empático hay que recibir la demanda pero la resolución tiene que estar en manos de los técnicos y se tiene que resolver en función de evidencia científica entonces con esto yo los invito a razonar afuera de la caja los invito a que razonemos de manera desprejuiciada sabiendo que además necesitamos de esta interinstitucionalidad para tener capacidad de respuestas adecuadas para dar complejidad al fenómeno la interinstitucionalidad nos da respuestas pero nos puede dar problemas porque si nosotros si la interinstitucionalidad no funciona podemos no construir nada pero tenemos un riesgo más que es construir y que cuando se nos retira una institución aquello es un castillo de naipes que se nos viene abajo tenemos que trabajar juntos tenemos obligación de trabajar juntos cada uno desde su rol así que bueno felicitaciones arriba a ponerse las pilas y a seguir trabajando en la parte de la parte de la parte